Esto es el capítulo número 2 de La Máquina del Tiempo. La Máquina del Tiempo 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 Pasado, presente y futuro de la música La Máquina del Tiempo 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 ¡Skirti in a dea, run up free a one chip in it! ¡Nun a dea can't get your playa, head no big down by de skin it! ¡Hanty, hanty, hanty, hanty! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Tun up the fire so hot can't turn down! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Chantan, si fire me kick burn down! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Tun up the fire so hot can't turn down! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Ey, Jules, what you we? ¡A'right! ¡Hanty, Jules, what you mean me can't feed you from?! ¡Vad I Не Ne 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 Ne, I was just a子! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is bundung! ¡Diffie is what you were, Jack! ¡Diffie is injun your life up to the滿 and the썹 of the Ottoman Beyond! ¡Diffie is in here! ¡Diffie is in here! ¡Diffie is out! ¡Diffie is out! Pfe jag in the soul El pasado, presente y futuro de la música 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 El pasado, presente y futuro de la música